Música 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 Esa soga, ¿cuál soga? Esa Yo no sé, agárrala Jálala Música 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 Ya llegamos al final Pero no es nada Una carta Espérate Encuentra el árbol verde Música Perdón Encuentra el árbol con escoba El árbol con escoba Música 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 Agarren la bicicleta y donde se canse ya llegaron Música 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 ¿Estás cansado? Sí Música 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 ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó yo aquí? ¡Revisa los platos! ¿Tú no lo habías salvado ya? ¡Revisa los platos y cállate! ¡Sigue! ¡No hay nada! ¡Los platos están vacíos! ¡No hay nada! ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¿Dentro del plato hay algo? ¡Dentro de un plato de esos hay algo! ¡Uy! ¡Este está pesado! ¡Y este! ¡Lo encontramos! ¡Llama! 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 ¡La misión fue completada! ¡Ya el objetivo lo tenemos! ¡Misión cumplida! ¡Repito! ¡Misión cumplida! ¡Te tape desayuno ese ya! ¡Mira la rueda grande mía! ¡No no, pues! ¡Y ese pedazo ya tu ya me es mío! ¡Mira! ¡Mira la yuca mía! ¡La yuca mía! ¡Gracias!